La gente que hace daño a los demás Convierte la vida en una amenaza ¿Y si pudiéramos cambiar eso? La persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá ¿Estás listo? ¿Eres un dios de la muerte? Sí ¿Y qué puedo hacer con este cuaderno? Escribe un nombre y observa lo que pasa No solo reducirá el número de crímenes Acabará con todos ellos ¿Crees que estoy loco? Creo que no lo estás lo suficiente Podemos cambiar el mundo El asesino se ha atribuido más de 400 muertes Aunque no sepamos cómo mata a sus víctimas Sabemos que no es una fuerza omnipotente Es una persona Como cualquiera de nosotros Tú decidiste jugar con fuego Yo me encargaré de que te quemes ¡Ya no somos los chicos buenos! Espero que sepas lo que haces ¡Juro que no sobrevivirás! ¡Corre! Lo que quieren Es un dios Yo les daré uno ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias a todos! ¡Ahora! ¡Ahora!